El mes de noviembre, sin duda, va a ser uno de los mejores meses para Xbox. Esta vez Xbox se llevó a Playstation de calle y lo tenemos que aceptar. Así que si quieres saber la información de los Games with Gold del mes de noviembre, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. Lo tengo que aceptar. Xbox rompió todas mis expectativas acerca de los Games with Gold del mes de noviembre. Y es que con estas noticias, ¿quién no va a brincar de felicidad o sentirse bien de elegir a Xbox One como su consola preferida? Y claro, el 360 tampoco se queda atrás. Este mes viene con todo. Y me deja pensar que si este mes, que es noviembre, el próximo mes, vendrán muchos mejores. Ya saben que es mes de diciembre y tienen que hacer ofertones y regalar de los mejores juegos. No lo sé, tengo muy buenas expectativas para el mes de diciembre. Pero ahorita estamos en noviembre, vamos a entrar. Así que vamos a analizar qué juegos nos tiene preparados Xbox. Durante todo el mes de noviembre, con el precio de 40 dólares, no es nada barato. Son más de 800 pesos mexicanos. Barre Filuno. Este juego no tiene mucho que salió y sinceramente es de los mejores títulos que puede tener tanto PlayStation 4 como Xbox One. No sé, no tengo ni idea de por qué lo estén regalando. Esto habla muy bien de Xbox, en serio. No hace falta hacer recomendaciones de este juego. Es un juego en primera persona con unos gráficos sorprendentes. Y bueno, si tienes Xbox One, neta, eres un pendejo si no te lo descargas. Y sigamos con el siguiente. Disponible del 16 de noviembre al 15 de diciembre, con el precio de 10 dólares, Rage The Sun. Es un juego bastante indie, no es un juego muy conocido y bueno, por su precio ya lo dice. Pero si ya lo regalaron junto a Barre Filuno, no quiere decir que sea un juego malo. Tendremos que darle su oportunidad. Y bueno, pues si ya nos lo están regalando y estamos pagando Games With Gold, pues vaya. Vaya, ya de mínimo podríamos probar el juego. Así que sigamos con Xbox 360. Disponible del 1 al 15 de noviembre, con el precio de 20 dólares a Assassin's Creed 1. Este juego ya lo habían regalado anteriormente. Si no me equivoco, ustedes corríjanme en los comentarios. Pero yo recuerdo ya haberlo descargado en una cuenta con Gold. Entonces vaya, aquí como que es un repollazo. Pero en sí es un juego bastante bueno. Y si tú no tenías la Xbox 360 o la Xbox One en ese tiempo, es un título bastante bueno. Y créanme que está súper recomendado por mí. Así que si ya tienes la Gold, pues descárgalo. Xbox 360 tampoco se quedó atrás. Nos regalaron juegos súper buenos, tanto para las dos consolas. Y como ya saben, en Xbox One los tenemos retrocompatibles. Así que tenemos cuatro títulos bastante buenos. Disponible del 16 al 30 de noviembre, con el precio de 15 dólares, Dante's Infierno. La verdad es un título bastante bueno. He visto muchas críticas de él, pero en sí nunca lo he jugado. Ya me he inadaptado y todo lo que quieran. Pero creo que será una buena oportunidad para jugar este juego. Un juegazo. Créanme que toda mi vida he recibido críticas de él. Y son muy buenas. Así que, bueno, pues vaya a jugar. En conclusión, este fue un mes bastante bueno. En verdad, no me lo esperaba en absoluto. Ya cuando vi que se tardaban las filtraciones y sacar informaciones oficiales y todo eso. No sé, supuse algo malo. Pero, bueno, al ver que son títulos bastante buenos. Hay que decir que cuando Xbox se tarda es porque trae cosas bien chidores. Espero y se tarde en el mes de diciembre. Así que, bueno, si quieres dejarme algo en los comentarios, déjalo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. ¡Suscríbete!